Tocando ese tema de inseguridad, tengo unos datos de misión llegada de los índices delictivos en el 2019, datos proporcionados por el Secretario de Ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde los datos no son muy alentadores, aquí les dicen que tenemos otros datos, pero aquí una área oficial describe que van 2.024 vehículos robados a la fecha, 8.3 por día, cifras más altas que gobiernos. Los gobiernos anteriores, por ejemplo, en el 2018 se robaron 2.853 en todo el año, hoy no hemos terminado el año y llevamos para los 3.000, entonces se está preocupando esta cifra, en 2017 fueron en todo el año 2.174, en robos a negocio hablan aquí de que ya vamos al doble en 2018, que en el año 2018 con un promedio de 45 robos al mes, 1.4 por día, cifra superior al año pasado, robos a casa habitación se han robado 201 viviendas, en promedio 25.1, al mes con .8 diarias, las cifras van rebasando por los promedios de dos meses de edad, y de los cuatro últimos años se han rebasado esas cifras. En el comportamiento de la violencia, en el caso del delito de las de secuestro, ya se han reportado siete casos, en el caso de homicidios van 45 casos en este año, y feminicidios van tres. Entonces, bueno, pues esas son cifras que no los doy yo, no son datos de otro lado, pero sí es algo importante que la estrategia de seguridad está fallando, necesitamos realizar temas urgentes en la seguridad. En el tema de la inseguridad, que nos plantea el doctor del Moral, le informo que hace ocho días les platicaba de la acción transversal que íbamos a tener con Jardines de la Hacienda que tuvimos, y que la continuamos esta semana. En una semana logramos bajar hasta la mitad la incidencia delictiva. La semana anterior, antepasada, hubo 14 eventos delictivos, la semana pasada hubo 7, bajamos de 6 a 1 en el robo de vehículos en esa zona. Hubo un incremento de 2 a 1, es decir, hace la semana antepasada hubo un robo a tarjeta vientes, y en la semana pasada hubo 2. También no había existido robo a casa habitación y hubo uno. Sin embargo, todos los demás de lesiones, robo de transeúnte, bajaron y disminuyeron a la mitad.